El córner por intermedio de Alemán, Bonfiel quiere el primero, lo busca en este córner. Se levanta Sosa Sánchez, no pudo terminar de entrarle, va a quedar el balón otra vez para Brian Alemán. Algo marcó el árbitro. Alemán con la pelota, al impacto. ¡Gol! De Bonfiel, que se pone 1 a 0 en la plata. Y venía avisando con el córner y la precisión de Brian Alemán. Entre Maciel y Visanz, el envío de Alemán, el cabezazo de Sosa Sánchez. Y en contra, termina marcando Dilliano. En propia valla con este gol en contra. Bonfiel 1, argentino de Merlo 0.